Muy buenas noches, yo soy el joven del video José Andrés Rosario Liriana, del video que se hizo viral del Banco de HD. La persona que me grabó a mí no sabe el daño que me hizo. Yo tengo ocho años en la empresa, nunca había pasado eso, pasó lo que pasó, porque me tomé este medicamento antes de salir de mi casa porque estoy agripado. Tengo estas dos niñas que dependen de mí, aparte de una adolescente de 16 años, ¿me entiendes? La compañía me trató a mí prácticamente como un cero a la izquierda. Me dieron un disparate que no me da para resolver a la niña, si acaso un mes o dos meses, más nada de ahí. Lo único que iba a llegar es que me grabó y subió eso a las redes, que el señor lo vendió. Y pasó lo en noche. Guau, señores, qué pena, eso parte el alma. A ese ex seguridad de un banco lo grabaron cabeceándose, medio durmiéndose, subieron el video a las redes sociales y al hombre lo cancelaron. Ahora él graba este video explicando que tiene niños pequeños y un hijo adolescente de 16 años y que al quedar sin empleo se le ha complicado la situación y ahora no sabe ni siquiera cómo continuará manteniendo a sus hijos ni cómo les dará de comer. Él explica que es la primera vez que le sucede eso y que le sucedió porque tomó un medicamento para la gripe que le produjo sueño y que tenía ocho años trabajando en esa compañía de seguridad y que nunca había tenido ningún problema de ese tipo. Y si llevaba todo ese tiempo laborando para esa compañía es señal de que era un buen empleado, un buen seguridad. Caramba, lo grabaron, subieron el video a las redes sociales y terminó cancelado. Los videos que se graban en las calles, muchos de ellos han resuelto problemas y han contribuido a que se aclaren casos y situaciones, pero hay otros videos que han provocado daños como este porque se graba el video pero no se conoce el contexto, lo que hay detrás de esa situación que se está grabando. Como en este caso, el hombre estaba medio durmiéndose pero porque estaba enfermo y había tomado un medicamento que quizás él no imaginó que le iba a provocar sueño. Y cuando el sueño llega y más por el efecto de un medicamento, eso no se controla. Señores, en el caso de los seguridad, de estos pobres hombres, de estos pobres infelices que trabajan como seguridad para bancos y para otras compañías privadas, eso da pena. Los maltratos y las explotaciones que reciben, eso es seguridad, eso da pena. La miseria que le pagan a eso es seguridad, eso da pena. Señores, a veces usted ve un seguridad de una compañía cabeceándose, medio durmiéndose, somnolientos. Y esos, seguridad, tienen hasta dos días pisados ahí. Pasan el día, viene la noche y los dejan corridos. Y a veces no les pagan ni siquiera las horas extras. Los explotan. Y como lo que ganan es tan poco, los que trabajan en el día, por ejemplo, de seis de la mañana a seis de la tarde, cuando salen a las seis de la tarde, tienen que irse a conchar en un carrito para poder complementar y equilibrar y ayudar el sueldito que ganan como seguridad. Y a veces los vemos medio durmiendo, pero es que están explotados. Y las compañías saben eso. Y saben que a veces se cabecean porque están explotados, porque tienen dos trabajos, o en el mismo trabajo como seguridad, los explotan y los dejan horas y horas ahí trabajando, pero los aceptan así, los dejan así, para no subirles el sueldo. Mejor a veces permiten que se estén cabeceando explotados. Entonces vemos a esos de seguridad. No es durmiéndose de placer que están ahí. No es durmiéndose porque son vagos. No es durmiéndose porque son irresponsables. La mayoría de las veces se están cabeceando porque están explotados con ese trabajo como seguridad, con otro trabajo diferente en la noche, y a veces trabajando horas corridas y días corridos, humillados y explotados por las compañías. ¿Por qué? Porque esos infelices, con lo que ganan, tienen que pagar casas, tienen que comprar alimentos, tienen que pagar servicios básicos, tienen que pagar transporte para llegar al trabajo. Eso lo que parte es el alma. Y los legisladores de este país, en lugar de estar aprobando préstamos y préstamos y préstamos y préstamos, para instituciones que lo que hacen es robarse el dinero, ¿por qué no formulan una ley en defensa, la seguridad de compañías privadas? Para que les adecenten el sueldo, para que les mejoren las condiciones laborales y para que aumenten su calidad de vida. Porque es contraproducente y lógico, chocante, que un seguridad que está cuidando millones y millones y millones de pesos, arriesgando su vida frente a un banco, en la puerta de un banco, gane tres cheles. Eso no se corresponde. Entonces, un seguridad que a pesar de todas las calamidades que está padeciendo, cuidando millones y millones, con un arma en la mano, ganando dos cheles, y tiene ocho años en una entidad y nunca había fallado, demuestra que es una persona seria, con valores. Pero los abusos no son buenos. Entonces, antes de usted grabar un guachimán o alguien, que usted entienda que esa grabación puede dejar a esa persona sin empleo, y que quizás lo que está haciendo esa persona en ese momento ni siquiera le está afectando a nadie directamente, ni a usted mucho menos, piénselo, antes de grabar un video y subirlo a las redes sociales, porque usted pudiera estar dejando a una familia entera sin comida. ¡Qué pena, señores! ¡Wow!